Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Aguja e Vinilo. Enseñándoles o contándoles mejor un poco de esta música en este formato, música de los 90, habrá algunas excepciones, como lo decía en un principio. Hoy tenemos una canción muy, muy especial, muy particular. Se trata de Don't Miss the Party Line, una canción del proyecto musical belga titulado Business. Este proyecto musical emprendido por Jean-Paul DeCoster fue muy famoso en 1989. Primero lanzaron un sencillo en este año y el segundo fue justamente Don't Miss the Party Line. Aquí vamos a ver dos versiones. Una de ellas es el prensaje licenciado para Alemania por el sello ZYX Music, que es esta que están viendo acá de frente. Y por el lado del reverso tengo una versión española prensada de 1996, que fue la que posteriormente pude adquirir. De ambas me quedo, por supuesto, con la versión de ZYX, pues aunque la versión española no tiene mal prensaje, suena bastante bien. Esta pues me parece mucho más interesante. Además porque fue la que vimos rodar cuando el disco fue todo un hit. Este proyecto musical, de algún modo, fue como la antesala de una serie de música que venía desde Europa. Algunos la catalogan como Eurohouse. Algunos otros, digamos, un poco confundidos porque veíamos una gran llegada de discos procedentes de Italia. Le llamábamos a todo esto Italo House, pero estábamos un poco equivocados porque había mucha música alemana, había muchos discos británicos, otros tantos como este de Bélgica. Curiosamente, Jean Paul de Coaster y Phil Wilde emprenderían años más tarde, después del éxito obtenido con esta canción, con Don't Miss the Party Line y con Get Into Trends, que fue otro gran hit. Emprendieron el proyecto musical de Too Unlimited, que fue muy comercial. Este proyecto tal vez fue uno de los más populares de la música Eurodance, de mediados de los 90. ¿Qué hay que decir de Don't Miss the Party Line? Es una canción grabada en concierto, o eso es lo que por lo menos nos han hecho creer. Incluso tiene un video que la acompaña, que lo pueden encontrar en YouTube, en donde vemos a los artistas pues haciendo como una puesta en escena, escuchamos al público de fondo. Además, ahí sale una pregunta que le pregunta, Hey DJ, where's the bass? ¿Dónde está el bajo? Y inmediatamente la canción empieza a sonar. Así que con este éxito de 1989, que en Colombia sonó fuertemente en 1990, que la primera vez que la escuché, la escuché gracias al señor DJ William Mix Time Humana, un saludo grande para él, que también nos ve, y que está ahorita en los Estados Unidos. Tenía un mix show en una emisora muy reconocida en nuestro país. Allí él presentó por primera vez esta canción, o fue la primera vez en la que yo la escuché, y él la presentó contándonos un poco de su historia y su antecedente y su origen. Con esta gran canción que nos recuerda a Magic Mix en el suroccidente colombiano, aquí están los Bisnis con Don't Miss the Party Line, que suena y se ve aquí en Aguja e Vinilo. ¿Are you ready? ¡Hey, DJ! ¿Where's the bass? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!